Nos volvemos a ocupar del caso Santiago Maldonado porque se levantó el secreto de sumario en las últimas horas y trascendió que aumentará la recompensa ofrecida para quien pueda aportar datos sobre el hombre desaparecido, aunque no se detalló la suma. De este tema habló el jefe de gabinete Marcos Peña, quien también se refirió a otro tema, vinculado con una amenaza de muerte que recibieron el presidente Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue a través de una carta en un sobre negro que llegó a un local partidario de Cambiemos en el partido bonaerense de La Matanza. Lamentablemente desde el primer día han habido siempre amenazas contra ambos y siempre se toman muy en serio y se trabajan desde el punto de vista de seguridad y con la justicia para que estas cosas no sean impunes. Por suerte la mayoría de estas amenazas son aclaradas y bueno, seguiremos en la misma línea, no nos van a parar en términos de seguir trabajando por cambiar este país, por seguir adelante, que estamos ya pasando lo peor y en una etapa de crecimiento y de buen futuro. Creemos que la Argentina quiere vivir en paz, vive en paz, salvo hechos que obviamente hay que condenar, hay que repudiar, hay que investigar para que no queden impunes, pero con mucha tranquilidad también de que esta es nuestra tarea y que estamos muy fortalecidos por el apoyo de los argentinos. ¿Cómo tomó lo que pasó el viernes en la marcha por Santiago Maldonado, los incidentes, las pintadas? En el mismo sentido, el repudio a la violencia, la violencia nunca es el camino adecuado para discutir cualquier diferencia que podamos tener. Por suerte creemos que son expresiones muy minoritarias, creemos que lo importante es que se pueda investigar, se pueda saber bien qué es lo que va pasando, pero sobre todo que todos los sectores de la sociedad se manifiesten en contra de la violencia, la violencia no es el camino, la paz es el camino, el diálogo es el camino y las instituciones son el camino. ¿Pero tiene respaldo a la Ministra Bullrich? Sí, por supuesto, por supuesto, estamos muy contentos con el trabajo que Patricia Bullrich viene liderando en el combate al narcotráfico, en la reforma de las fuerzas de seguridad, en el trabajo para que vivamos con más seguridad y mejor. Ayer Victoria Onda dijo que Bullrich en una comisión le reconoció que a lo mejor algún gendarme se le pudo haber ido a la mano. ¿Usted tiene la misma información? ¿Le dijo lo mismo? Desde el primer día hemos dicho que todas las hipótesis están abiertas, con lo cual lo que hay que hacer es dejar trabajar la justicia, poder ir a fondo en la investigación con total apertura a saber qué es lo que ha pasado y en ese sentido se ha avanzado desde el primer día al mismo tiempo que obviamente mantener el eje central en que aparezca y convida a Santiago Maldonado. Y Santiago Maldonado es un tema central, indudablemente. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos.